Para Libra, a través del amor, ustedes pueden estar como a la defensiva. Están celosos, están renuentes y quizás hasta un poquito quisquillosos. Para nuestros amigos de Libra, el tema del amor hoy, por lo visto, va a ser una cosa así como bien contradictoria. Por un lado, quiero estar contigo, por otro, quiero tener pareja, pero por otro lado no confío. Entonces hay que centrarse, respirar profundo para comenzar de una manera completamente distinta. Fíjate que me salen unas cartas similares, Libra, si se habla de prosperidad, también estás a la defensiva. Por lo visto, ustedes pueden estar pasando por un remolino de emociones que no te recomiendo en este momento meter la mano para que no vayas a tomar decisiones ni en el amor ni en la prosperidad que no estén bien aspectadas. Si se trata de la salud, sale la carta de la muerte. Entonces aquí esto no me habla de enfermedades, sino que realmente tú estás de mal humor. Hazte unos bañitos de agua con vinagre si eres del signo de Libra para que comiences a fluir.